En el nombre de Jesús, lo recibiríamos para que el Padre fuera glorificado en el Hijo. Y lo que nosotros le pedimos a Dios, si es de acuerdo a la voluntad de Dios, Él contesta. Amén. José, en Egipto, ayudó al pueblo. José, cuando salieron de Egipto, ayudó al pueblo y clamó a Dios. Clamó para que Dios le continuara ayudando, para que Dios le diera fuerza, para que Dios le diera la victoria. Y así mismo, en tu problema, clama a Dios para que te dé la victoria y Él te dará la victoria. En tu problema, en tu necesidad, clama a Dios con fe y Él te dará la victoria. Amén. Esta no es una super fe. Esa es que tenemos que creer para poder recibir. Creer, porque para el que crece en la Biblia todo le es posible. Creer de corazón, sin dudar. Si tiene duda, recházala, renúnciala y dile al Señor que te aumente tu fe. Si tiene duda, comienza a ayunar y a orar, porque ese género no sale, sino es con ayuno y oración. Lo dijo Jesucristo en su palabra. Ahí donde tú estás en tu casita descansando, vamos a hacer una oración. Por cada uno de aquellos que han llamado, que pidieron oración, vamos a orar especialmente por nuestra hermanita Katy. Y por cada uno de aquellos que han pedido oración. Amén. Así que si tú pediste oración, tú llamaste para que oremos por ti, vamos a orar por ti en este momento. No vamos a decir todos los nombres, porque son muchos nombres. Entonces, a uno de mente no se acuerda muy bien, pero se le olvida algunos nombrecitos. Pero no te preocupes, que ahí en esa oración está tú. Ahí está tu petición y tú acompáñanos. Si todavía no has llamado para que oremos por ti, puedes llamarnos a los teléfonos que están en pantalla. Amén. Inclina tu rostro, abre tus ojos, ciérralo, siéntate o como tú puedas estar. Puedes estar sentado, parado, acostado o de rodilla. Pero lo importante es que tu corazón esté dispuesto para orar a Dios. Y que crea cuando esté orando. Y que crea que el Señor va a contestar la petición de tu corazón. Y pidámosle con fe a nuestro Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en ese nombre que es sobre todo nombre, te presentamos, Señor amado Dios de misericordia, a cada uno de aquellos, Señor amado Dios santo, que ha pedido oración, Señor amado Dios. Tú conoces, Señor amado Dios de misericordia, cada uno de los que pidieron oración. Tú conoces la necesidad de cada uno de este pueblo, Señor amado Dios de misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquí estamos, Señor amado, para glorificar tu nombre, para bendecir tu nombre, Señor. Para darte gloria y honra, para darte magnificencia, Señor amado Dios de misericordia. Nos ponemos de acuerdo con cada uno de aquellos que está orando, Señor, juntamente con nosotros, Padre Santo. Nos concertamos, Señor amado, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma fe, Señor amado Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, en ese nombre que es sobre todo nombre, tú dices en tu palabra, que si dos se pusieran de acuerdo en pedir algo, lo recibirían. Nosotros estamos de acuerdo, Señor, para pedirte por esta humanidad, Señor amado Dios. Por las peticiones que han puesto tus siervos, que han puesto tus siervas delante de ti, Señor amado Dios. Por los niños, Señor amado Dios de misericordia. Tú dices que dejes que los niños vengan a ti, porque de ellos es el reino de los cielos, Padre Santo. En tu mano la ponemos a ella y todos sus hermanitos, Señor amado Dios de misericordia. Ayúdalo y fortalecele, Señor, dale dominio propio y templanza, Padre Santo. Pon un vallero sobre ellos, Señor amado. Y así mismo en todos los niños, Señor amado, de tus siervos y de tus siervas, Padre. Todos los niños, Señor, en el mundo entero, los presentamos delante de ti, para que tú tengas misericordia de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pon tu mano de misericordia, Señor amado Dios Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mira a aquellas personas que llamaron, Señor amado, porque tienen enfermedad, Señor, incurable para ellos, Señor amado. Pero no hay nada imposible para ti, Señor amado Dios de misericordia. Oh, Padre, cuando el hombre dice no puedo, tú puedes, Señor amado Dios de misericordia. Oh, Santo Cordero, sana estas vidas, Señor amado Dios. Enviamos esa palabra de sanidad hacia esos cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mira a aquellos que están destauciados por los médicos. Ten misericordia de ellos, Señor amado Dios, Santo de Israel. No hay nada imposible para ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo enviamos esa palabra de sanidad para esos cuerpos. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira a aquellos que están tristes, Señor amado Dios. Aquellos que están desconsolados, Padre. Ten misericordia, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Mira a aquellos, Señor amado Dios, ten misericordia. Que están en distensiones, Padre Santo. Pon tu mano de misericordia. Mira a esos matrimonios, Señor amado Dios, Santo. Únelos tú nuevamente. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Ministra tú, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ministra, Espíritu Santo, ahora en este momento. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Santo Cordero. Mira a aquellos que se han muerto algún familiar. Padre Santo, ten misericordia de aquellos que quedaron, Señor amado Dios. Dios de misericordia y que puedan buscarte, Padre Santo. Fortalécele, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Oh, Santo. Mira a aquellos que se han descarriado. Que han salido de tu camino, Padre Santo. Dale fuerza para que puedan volver nuevamente a tu camino, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Oh, Santo Cordero. A ti clamamos, Padre Santo. Sabiendo que tú eres poderoso, Señor, para salvar. Sabiendo que tú eres poderoso para sanar. Sabiendo que tú eres poderoso para libertar, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Santo de Israel. A ti clamamos por esos países, Señor amado Dios Santo. Que están, Señor, en guerra. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Santo Cordero. A ti clamamos por la juventud, Padre Santo. Ten misericordia de los jóvenes, Señor. Pon tu mano de misericordia. Ayúdalo, Señor amado Dios Santo. A que puedan definirse, Señor amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que puedan buscar de ti, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Haz la obra que el hombre no puede hacer, Señor. En el nombre de Jesucristo. Ministra el Espíritu Santo de Dios. Oh, Santo. Sácalos de los vicios, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, a ti clamamos, Señor amado. Por aquellos que están hundidos en las drogas, en el alcohol, Padre Santo. En el nombre de Jesús, ten misericordia. Libertale tú, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Santo Cordero. Mira aquellos, Señor amado. Que están, Santo de Israel. Clamando y pidiendo y pidiendo, y viendo, Padre Santo. Para que tú contestes la petición, Padre de misericordia. Ten misericordia de ellos, Señor. Mira aquellos que quieren buscarte y no pueden, Señor amado. Porque están débiles, Padre Santo. Fortaleceles, Padre de misericordia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ministra al Espíritu Santo en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Santo Cordero. Oramos por la prostituta. Libertala tú, Santo de Israel. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos, Señor amado, Santo de Israel. Por aquellos que están presos. Pon tu mano de misericordia sobre ellos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Santo Cordero. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ministra al Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pon tu mano. Pon tu mano de misericordia sobre cada vida. Sobre cada corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Haz la obra que el hombre no puede hacer, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mira aquellos que pidieron oración, Señor. Ten misericordia. En el nombre de Jesucristo. En tu mano les ponemos para tu gloria y tu honra, Señor amado. Para que sea tu Espíritu Santo que trate con ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ten misericordia, Señor amado. En el nombre de Jesús. Liberta tú, Señor. Liberta tú, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mira el huérfano, Señor. Mira la viuda, Padre de misericordia. Mira los necesitados, Señor. Ten misericordia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mira los ancianos, Señor. Ten misericordia, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Pon tu mano de misericordia. Levanta los ánimos caídos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Santo Cordero. Mira la hermana Ivón, Señor amado. Ahí donde ella está, en esa cama postrada. Levanta a la Señor. Ayúdala, Padre Santo. Fortalecela, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mira la hermana María, Señor amado. Dios Santo. En el nombre de Jesucristo. Esa ancianita, Señor amado. Oh, Padre. Dicen que tiene gangrena en los pies, Padre Santo. Pero tú eres poderoso, Padre de misericordia. Para sanarla, Padre. Para sacar toda gangrena, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos y reprendemos todo espíritu de gangrena. Que esté atacando ese cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Destruimos todo espíritu inmundo de gangrena. Que esté atacándola. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. La declaramos libre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Restaurá a tu Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Santo Cordero. Mira esa debilidad que tiene Ivón, Señor. En el nombre de Jesús. Fortalecela en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ministrale en este momento. En este momento, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Santo Cordero. Mira el mano feliz, Señor amado Dios Santo. Ese ancianito también, Señor amado. Oh, Santo Cordero. Que no tiene pierna, Padre Santo. Y que su familia no lo van a ver, Padre de misericordia. Toca a sus familiares, Señor amado. Pon tu mano de misericordia. Y recuérdale a ellos, Padre Santo, que es su Padre. Señor, pon tu mano. Pon tu mano de misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Dale fuerza al hermano feliz, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ayúdalo tú, Padre Santo. Mira su vista, Señor amado. Restaura a la Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Te presentamos los hijos de tus siervos y de tus siervas, Señor amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, las madres que están orando por sus hijos, Señor amado. Oh, Santo Cordero. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de esos hijos, Padre Santo. Oh, pon un vallado sobre ellos, Señor. Líbralo de todo mal, de todo peligro. Líbralo de toda tentación, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Santo Cordero. Esta oración llegue, Señor amado Dios. Oh, Padre. Y ha defecto en ellos, Señor amado Dios. Ha defecto en ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Que puedan ver el milagro realizado, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Santo Cordero. Aquellos que están pidiendo que sus hijos vengan a tus pies, Señor. Tráelo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que están pidiendo por sanidad a sus hijos, Señor. Oh, Santo. Pon tu mano de sanidad sobre ellos, Padre Santo. Aquellos que están pidiendo, Señor amado. Oh, Padre. Para que tu, Santo Cordero, amance sus hijos, Padre. Amánsalo tu, Padre. Pon espíritu de mansedumbre en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, pon tu mano. Pon tu mano de misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquellos que tienen juicio, Señor amado. Ten misericordia de ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos, Padre Santo, que los busca la policía, Señor. Ten misericordia, Señor. Dale arrepentimiento en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Santo Cordero. Aquellos que tienen, Señor, a cuenta pendiente, Señor. Con las autoridades. Ten misericordia de ellos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Santo. Oramos por los que están en eminencia. Ten misericordia, Señor. Que las leyes sean puestas a favor de tu pueblo, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos, Padre de misericordia. Oh, por el norte y sus habitantes. Por el sur y sus habitantes. Oh, por el este y sus habitantes. Por el oeste y sus habitantes, Señor amado. Oh, Santo. Pon tu mano, Santo de Israel. Oramos por el oriente y sus habitantes, Señor amado. Oramos, Santo Cordero de Israel. Por el occidente y sus habitantes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por toda esta humanidad, Señor amado. Estamos orando, Padre Santo. Para que tú tengas misericordia, Señor. Para que se sane a los enfermos. Para que salve, Señor, los que no son salvos, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para que rescate y liberte, Señor, los cautivos del pecado y de la muerte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En tu mano les ponemos para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Haz la obra. Haz la obra que el hombre no puede hacer, Señor amado. Oh, Santo Cordero. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Hazla conocer, Señor. En el nombre de Jesucristo. Oramos por los pastores. Por los evangelistas. Por los misioneros, Señor amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos por las ovejas, Señor amado. Dios Santo de Israel. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Santo. Los miembros de las iglesias, Señor amado. Oramos por ellos para que tú les fortalezcas, Padre Santo. Desde el más pequeño hasta el más grande. Dale fuerza tuya, Señor amado. Para que tú santifique a tu pueblo, Señor amado. Oh, Santo Cordero. Para que tú hagas esa obra, Señor amado. Oh, Santo maravillosa. Que nadie puede hacer solamente tú, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, saca toda apostasía, Señor amado. En el nombre de Jesucristo. Pon verdad, Señor, y misericordia. En el corazón de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Saca todo aquello que no te agrada, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Haz la obra. Haz la obra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Ministra tú, Espíritu Santo. Oh, Santo. Mira lo que están cansados, Señor. Que puedan descansar en ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, te adoramos. Te bendecimos. Te exaltamos, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre. Aleluya. Recibe la alabanza. Recibe la gloria. Recibe la magnificencia, Señor. A ti te pertenece, Padre de misericordia. Oh, Santo, Santo, Santo. Te adoramos. Te bendecimos. Te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias. Te damos por tu amor. Y por tu misericordia, Señor. Oh, Santo, Santo. No éramos dignos, Padre Santo. Pero a ti te plació, Señor. Oh, morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hacer ese sacrificio vicario por tu pueblo, Señor. Oh, gracias te damos, Señor. Por ese amor, Padre Santo, que te llevó, Señor, hasta el Calvario. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Por ese sacrificio vivo que tú hiciste por nosotros, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Oh, Santo Cordero. Mira cada uno de aquellos que te ha aceptado, Señor amado Dios Santo. Oh, glorifica tu nombre en ellos, Señor. Dale fuerza para que puedan seguir caminando, buscándote, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Enseñale tu camino, Señor, y tu verdad, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Santo Cordero. Mira aquellos que te han ido de tu camino, Señor. Ten misericordia. Tráelo nuevamente, Señor. Ten misericordia, Padre Santo. Que puedan tener otra oportunidad, Padre de misericordia. En el nombre de Jesucristo. En tu mano les ponemos para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias te damos por ello. Oh, Santo Cordero. Bendecimos la nación judía. Oramos por la paz de Jerusalén. Pasea sobre los muros de Jerusalén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Santo, 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 Santo eres, Señor. Nos rendimos delante de ti. Nos humillamos delante de ti, Santo Cordero. Oh, Santo de Israel. Para que tú exalte tu pueblo, Señor. Para que tú liberte a tu pueblo, Señor. Para que tú hagas la obra, Señor, en tu pueblo, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se necesitan puertas nuevas en estos tiempos tan peligrosos, Señor. Fortalece, fortalece, fortalece a tu pueblo, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, gracias te damos, Señor.